¿Qué importancia tiene para Quilmes haber pasado de ronda en la Copa Argentina, haber pasado el Esportivo Belgrano? La verdad que fue un partido muy duro, para nosotros un dibujo más importante, para el grupo, para el cuerpo técnico y la verdad que ahora hay que seguir trabajando más duro para lo que viene en el campeonato. ¿En lo personal para vos haber marcado hoy es importante? La verdad que estaba muy tranquilo, lo que sí necesitaba era minutos de juego para agarrar confianza y la verdad que la supo aprovechar y creo que en lo personal he hecho un gran partido. ¿Puede ser esto un arranque, un buen comienzo para empezar a ganar el campeonato? Tenemos que seguir trabajando, no sé si es un buen comienzo. Hemos tenido partidos también buenos, que por ahí al siguiente partida nos han costado, pero es importante para encarar lo que es el torneo. ¿Qué importancia tiene para Quilmes la Copa? Mucho, mucho, la verdad que mucho. Nos jugamos gran cantidad de cosas, torneos importantes, la verdad que hay que tomarlo con mucha seriedad. Gracias por ver el video.